Amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy queremos comentar los susurros ministeriales, como dice nuestro título, con la idea de que con tantas cosas que han pasado, la suma de 68 ministros, algunos nuevos, otros han ido y vuelto, produce mucha pequeña historia, y que esta pequeña historia quizá merezca un comentario, creo que no pretendemos conocer toda la pequeña historia, no somos los Ricardo Palma de San Ministro, definitivamente no, pero creemos que el número, el número ha sorprendido a la población, la República, en el sentido de la necesidad de ponerlo en su primera plana, y entonces, en realidad, el título debió ser, ¿qué pasa con tantos ministros? ¿no? ¿y qué cosa recordamos de ellos? Mi primer comentario es que han pasado, salvo tres o cuatro, tengo entendido, que se han quedado un buen tiempo, todos han pasado demasiado rápido para que haya sucedido algo con ellos, en muchos casos el nombre subsiste, porque ha sido registrado en alguna parte, pero son carne del olvido definitiva, ¿no? Algunos protagonizaron cosas realmente de gran impacto, y otros protagonizaron absolutamente nada. Si yo tuviera que plantear un susurro, un tipo de chispa, yo diría que a mí me sorprendió descubrir en un momento dado lo mal que trataba el presidente Pedro Castillo, y en general el cobollo del gobierno, el ejecutivo, a los ministros que no eran parte de ese cobollo, que había efectivamente una especie de desdén frente a ellos, y que se habían establecido dos categorías de ministros, que había ministros de primera, no con el primer ministro, que había ministros de primera, y que había ministros de segunda, probablemente ya cerca de la puerta. Dentro de ese esquema, el maltrato al ministro de Economía me pareció particularmente extraño. El ministro de Economía es generalmente un primer ministro por otra vía, un personaje muy importante en la gestión de un poder ejecutivo. Que no se le tome en consideración es la señal de muchos problemas hacia adelante. Y si alguien duda sobre eso, hoy tenemos en los diarios las declaraciones del señor ministro de Economía y Finanzas, que dice que, el señor Curburneo, que dice que esto que le han hecho de tirar al piso el IGB del negocio de los restaurantes y algún otro sin consultarle, no se lo van a hacer dos veces. Y que si no está de acuerdo el presidente con su presencia, pues él puede renunciar en cualquier momento. No mencionó la palabra, pero estaba en el aire. Pero esto lo hemos visto una y otra vez y nos hace retroceder en el tiempo y practicar una retrocuriosidad y decir cuántas veces ha sucedido eso sin que el titular del mes diga una sola palabra y no nos hayamos enterrado nosotros. Esa es mi anécdota. Creo que es una palabra muy bonita para lo que sucede, anécdota, pero eso es lo que más recuerdo yo de los 68 ministros. El maltrato al mes. Pero en general también, ¿no, Mirko? Porque hemos conocido de casos en donde la decisión de cesarlo al ministro se hace a través de estos nuevos medios que son las redes sociales, concretamente Twitter y supongo que hay protocolos, algún tipo de conversación previa en donde el presidente o el premier le hacen saber al encargado del ministerio, bueno, que ya terminó justamente ese encargo, ¿no? Entonces, desde ese tipo de comportamientos y conductas hasta el hecho mismo en que se los cambia ahora con un ratio de una semana, más allá de que el cargo de ministro en efecto es un cargo político que también tendría que tener una connotación técnica, lo que a mí particularmente me preocupa es el récord al que está llegando este gobierno, ¿no? Demostrando que tal vez en esta facultad se está extralimitando, porque en efecto no es un derecho, es una facultad que tiene como presidente de poder cambiar los ministros cuando quiera, pero definitivamente tiene que ver algún tipo de razonabilidad, incluso si se tratase de una negociación basada en cuotas de poder político. Cambiar tan rápido de ministros también te dice que en esas negociaciones de poder político no dura nada la capacidad de justamente mantener el interés de tu aliado. Entonces, doblemente un fracaso desde el punto de vista tecnocrático, pero también desde el punto de vista de la alianza política, si es que esa fuese la razón por la cual se cambia tan rápido de ministros. Quisiera comenzar comentando dos cosas que ha dicho Mirko y Maite. Primero, en el caso de Burneo, mi pronóstico es que tiene los días contados en el gabinete, porque Pedro Castillo no se detiene ante la necesidad, ante las posibilidades de cambiar de ministro y no tiene en cuenta la importancia de cambiar, por ejemplo, a un ministro de economía. Y Burneo es un caballero, es un hombre con convicción, con principios, a diferencia de la mayor parte de ministros de este gobierno, que le han hecho la guacha una vez y ya dice que no se la van a hacer. Al ex ministro Graham se la hacían todos los días. La ministra de trabajo, hoy ministra de cultura, le hacía lo que quería, sacaba las normas, iba donde el premier Aníbal Torres y hacía lo que le venía en gana. Y él soportó. Y esto implica además con lo que vincula Maite de estos despidos vía Twitter de los ministros, es el poco respeto o entendimiento de la importancia de un ministro de Estado que tiene Pedro Castillo. Porque sencillamente no entiende lo que es la gestión pública. Despedir por Twitter es el poco respeto que le tiene, pero además sesenta y ocho ministros en un año y días es una expresión del poco interés del presidente por la calidad de la gestión pública. Y es que Pedro Castillo no nombra ministros para una buena gestión pública, sino para pagar favores políticos. Recordemos lo que dijo el primer canciller del gobierno, el señor Héctor Béjar, que dijo de una manera muy cruda, a los quince días del gobierno cuando lo despidieron, en este gobierno de Castillo se nombra a los amigos, a los que han puesto plata en la campaña y gente así. Yo fui muy crítico en ese momento de eso, la gente no le parecía importancia, pero me daba cuenta de una cosa muy grande que venía ocurriendo. Castillo no tiene interés en la gestión pública, tiene interés en el reparto de puestos en el gobierno por el cuoteo para sobrevivir y quiero ser más claro, para robar. Pone a ministros a quienes les encarga que hagan la obra en la casa del buñado, la abuela, los contratistas, para eso es que no. Algo bueno de Castillo en todo esto es que refleja que la sobonería y la abundación no pagan. Vean el ejemplo de Modesto Montoya en estos días, que rompió la barrera de la sobonería, la adulación, el amesuelismo y dio unas expresiones increíbles de eso y lo votaron por Twitter, lo mandaron a su casa. Algo bueno de que se haya ido es que no va a haber finalmente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que es una tontería tener un ministerio para eso. Pero ahondo en esto y lo que creo es que a los ministros los cambian en este gobierno como de ropa interior de un día para otro y ser ministro de este gobierno por todo eso no abonda en el currículo, en mejorar tu perspectiva. Yo creo que te habla muy mal de una persona ser ministro de un gobierno como el de Pedro Castillo porque significa ser parte de una comparsa absurda y sin embargo hay ministros como Dimitri Semanchi que fue ministro por 15 días y ya lo pone en su Twitter en sus redes frondosamente con tremendo orgullo de haber sido ministro 15 días. Es la verdad que una vergüenza lo que viene ocurriendo con la designación y las expulsiones de los ministros en este gobierno. Se habla muy mal de un gobierno la gestión pública le interesa no sé menos que un pepino. Ahora esta es la hora de los ex ministros en este programa y ¿qué cosa vemos? Yo siento que también hay así como ha habido categorías de ministros hay categorías de ex ministros ¿no? Algunos de los expulsados del gabinete han logrado mantener una presencia por personas personales de peso lo que sea ¿no? Estoy pensando sin duda alguna en Pedro Franke y todavía da entrevistas hace declaraciones al periodismo y supongo que a la gente les interesa saber qué piensa las cosas no no han mejorado radicalmente desde que él se fue y por lo tanto su gestión no es mal vista en el fondo y fue muy útil su presencia para la estabilidad económica peruana dentro y fuera en su momento siento que hay una hay una actitud igual de simpatía mediática con Mirta Vásquez no porque haya hecho una gran tarea creo yo sino porque Mirta Vásquez está entre los primeros ministros que se le plantaron a que se le plantaron a Pedro Castillo porque eso es parte de la pequeña historia que menciono son los ministros que dijeron no Mirta Vásquez le dijo al presidente que era inaceptable tener a este señor en el ministerio del interior en un momento dado no me pidan que me acuerde el nombre del ex ministro no me acuerdo ni de los ministros de esta tarea pero Mirta Vásquez tuvo la interés de decir que eso no era posible y por lo tanto se tuvo que ir lo mismo sucedió con con Abelino Guillén entonces esa es una parte sin unirte la palabra pero es una parte mejor de la de los susurros de los 68 es que no todos los ministros se callaron la boca que ha habido algunos hacía ojo de buen cubero diría yo que ha habido por lo menos media docena que le planteó a Castillo que la cosa no podía seguir así y que pagaron su valentía con su nombramiento Mirta Vásquez es de las personas que son vistas de esta manera creo yo y sospecho por lo que le he escuchado justo ahora es así como vamos a mirar no al ministro de economía y finanzas que se va ahora un señor Paul Gurner esa es la otra categoría y después están en efecto los que han salido de los ministerios y es como si nunca hubieran pasado y han pasado una forma de inexistencia no es que han pasado venían de una inexistencia y pasaron de una inexistencia yo supongo que el haber sido ex ministro les debe servir les debe convenir para algo dejan contactos interesantes seguramente en el espacio público pero la idea de que una tarjeta con con o un membrete de ex ministro hoy tiene mucho peso y ayuda a moverse yo diría que en eso si los 68 ex ministros de esta época le han hecho pues un pésimo favor a los anteriores porque en otros gobiernos haber sido ministro tenía un sentido tenía un peso indicaba que la persona había cumplido de alguna manera una tarea cívica y que se había ido bien salvo error por omisión se había ido bien luego de servir al estado y a la población hoy no quiere decir nada yo supongo que está servido para para el periodismo quisiera exonerarme de esa tarea está servido un ciclo de breves entrevistas a personas que han pasado por ministerios preguntándoles oiga ¿qué pasó? ¿qué sintió cuando lo llamaron? ¿qué sintió cuando lo votaron? ¿le queda algún malestar de no haber podido hacer más? ¿qué quiso hacer? ¿qué no pudo hacer? estas son preguntas sencillas que merecerían respuestas breves y rápidas que darían un librito incluso que ya me está interesando desde ahora estoy seguro que ustedes también lo leerían seguro pero además creo Mirko en función a lo que comentas lo que estamos viendo en este primer año del presidente Castillo es un debilitamiento de la figura presidencial y el ejecutivo ¿no? o sea no solamente es la figura del presidente que se ha debilitado por la inoperancia por obviamente todas estas malas formas de usar incluso como digo el poder político sino también de la figura misma de los ministerios y los ministros y que probablemente tendría que llamarnos a pensar en algún tipo de nueva definición de check and balance en el Perú porque hoy día tenemos un presidente pero que está de manos atadas por un congreso un congreso que finalmente parece que terminase gobernando y entonces ese equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo se torna complejo en donde finalmente parece que todo el tiempo el que termina ganando la contienda es el parlamento siendo el Perú un país presidencialista conjuntamente con el con el gabinete de ministros lo que yo noto es ese debilitamiento tremendo que seguramente no sé cuánto tiempo más va a durar este gobierno pero para quien venga tiene que hacerse un proceso de reflexión y saber de qué manera otra vez va a tener que remontar la figura presidencial y la de los ministros porque en el fondo lo que está haciendo este gobierno es dilamitar pero no solamente dilamitar diluir la capacidad de gestión del ejecutivo en tanto un poder que justamente sirve para eso para ejecutar y no me parece poca cosa tal vez en esas reflexiones de mayor tiempo hay que pensar hay que empezar a pensar qué tipo de régimen de gobierno se quiere tener en el Perú más presidencialista menos presidencialista finalmente parlamentario por lo que hay porque lo que hay hoy día es un pan con mango muy particular pero a ver con lo que plantea Maite con lo que plantea Maite yo quisiera retomar o seguir una línea de comentario en que uno la constatación de que el Perú está muy mal y se va a poner peor pero no estoy seguro o estoy muy seguro que la culpa es compartida de que le toca al Congreso etcétera pero la culpa principalmente es del Poder Ejecutivo el Congreso ha sido siempre malo lo que nunca hemos tenido en los últimos 30 años es un gobierno tan malo y desastroso como este que se hacen nombramientos y por eso vamos tan mal para una mala gestión pública cuando hay un ministro que destaca lo vota al ministro Hernando Ceballos estaba vacunando bien y le dijeron hay que votar porque lo requiere quien requiere ese puesto este Vladimir Cerró a lo que voy es cómo salir de esto y creo que si uno va a esperar a que a que venga la reforma electoral la reforma política este y luego ir a elecciones siento que los tiempos lo dan que lo primero es debe salir el señor Pedro Castillo con o sin reforma porque Pedro Castillo está destruyendo el país en gran parte con un gabinete con gente inepta y gente ladrón porque además es gente cómplice cuando uno está en un cuerpo este Consejo de Ministros y se calla la boca con las cosas que están ocurriendo yo me pregunto no hay un ministro que le diga por ejemplo que le diga al presidente presidente usted ha robado su esposa ha robado su cuñada hija ha robado su cuñado están robando y cómo pueden seguir siendo miembros todavía de este de esta de esta nada yo creo que creo es que lo que está mal es el gobierno el poder ejecutivo el congreso tiene su responsabilidad el poder judicial también pero el primer problema es el gobierno y lo que siento es que no va a dar los tiempos para ir a una gran reforma electoral para ir a un adelanto electoral con nuevas elecciones con un gobierno como este que cada día destruye más al país no sé ustedes cómo lo ven eso yo creo Augusto que igual o sea estamos hablando ya del escenario del adelanto de elecciones y de hecho hay plataformas en fin hay no sé cuántas instituciones por ahí reunidas tratando de ver de qué manera juntan firmas o generan algún procedimiento vía firma digital lo que sea para empezar ese proceso de adelanto de elecciones que además está vinculado a una suerte de reformas constitucionales mínimas yo entiendo la reflexión que tú haces que es urgente no sea tan como va este gobierno seguramente si lo dejamos en vez de más no sé el Perú se convierte en algún país africano inviable ojalá que no no es una exageración pero estamos así si la FAO ya ha declarado que el Perú está en una situación de crisis alimentaria el país que hasta hace unos años era la despensa del mundo cómo puede ser posible que esté en crisis alimentaria simplemente porque se están haciendo mal las cosas en este gobierno necesitamos que la próxima el próximo gobierno que se inicie no sé un año seis meses o lo que sea pueda hacerlo dentro de un marco constitucional que se haga viable porque de otra forma vamos a tener más de lo mismo creo yo y claro entonces cómo se soluciona este problema de la inoperancia este gobierno de la corrupción yo diría que hay que empezar a generar esta suerte de muros de contención que tiene que estar en la sociedad civil que tiene que estar en los medios de comunicación en el periodismo diciéndole al presidente Castillo que él no hace lo que quiere que en una democracia hay una suerte de poderes reales que son los que justamente son los poderes formales el ejecutivo el legislativo el judicial pero también está la sociedad civil y la sociedad civil no le debe permitir al presidente Castillo que haga lo que quiera ni siquiera como digo de todas esas personas que habían votado con una gran ilusión por él y que hoy día se ven defraudados entonces yo sí creo ahí y discrepo amablemente contigo yo creo que deberían haber adelante elecciones pero hay que empezar a trabajar en el Perú en una suerte de reformas constitucionales mínimas para que quien vuelva para que quien vuelva a gobernar el país no lo haga en una suerte de situación tan etérea como lo que ha pasado en el último quinquenio que como digo nos puede llevar a una situación irrecuperable para todos los privados bueno estimados amigos hemos llegado al final de nuestro programa les agradecemos habernos acompañado y nos veremos el día lunes a las ocho y media de la mañana espero que con el mismo número de ministros o de pronto con dos o tres más añadidos ahí a la lista tenemos una mención antes de despedirnos muchas gracias es correcto recordarles que pueden ver a las once y cincuenta de la mañana todos los días de luis a viernes versus electoral con las propuestas de los candidatos para las elecciones regionales y municipales del dos de octubre del año dos mil veintidós no deje de ver hasta luego y muchas gracias gracias